con las lluvias que también desataron el temor en el sector Los Ángeles de la capital ante la posibilidad de que la fuerza de una cañada provoque inundaciones y el colapso de un edificio que ya presenta daños estructurales. Héctor de la Cruz nos tiene el reporte en directo desde ese sector en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Adelante. Así es, gracias. Días preocupadas, varias personas llaman a las autoridades a evitar una tragedia. Aunque el edificio está en la calle 30 y construido sobre una cañada, ya fue desalojado debido a las grietas y daños en su estructura. Los residentes temen que su eventual colapso dañe inmuebles, vecinos y a quienes pasan por esa zona. Nosotros dominicanos somos que cuando nos pasa el problema es que vienen y nos resuelven. Y nosotros tenemos ya varios días señalando que eso tiene un problema. No podemos ni dormir pensando nada más eso. Si ese edificio cae, nada más no se va a ir, se va a ir el que queda al lado, se va a ir hasta el que lleva al frente. Porque cuando eso explota y caiga, usted sabe lo que va a pasar aquí. No nos vamos a comer lechón en diciembre, vamos a comer muerto aquí. Luz María Vargas, quien reside a un lado del inmueble, asegura que pasa las noches y los días angustiada, especialmente cuando las lluvias de esta semana agravaron la inclinación del edificio. Estoy en pánico porque como usted puede saber, somos una familia que tenemos dos niñas y todo eso usted sabe. Nos causa estrés. No podemos dormir bien porque tenemos mucho miedo. Para otros, su mayor temor es que al estar al lado de una cañada, se desplome sobre ella y aumente la posibilidad de inundaciones. Entonces, si ese edificio cae en la cañada, posiblemente vamos a sufrir lo mismo. Se va a tapar la cañada y se va a inundar todo eso para allá. El deber de la autoridad es desarmarlo con una grúa por encima porque nadie se va a encaramar. El edificio de tres niveles tiene en su planta baja locales comerciales y en sus pisos superiores viviendas, por lo que a juicio de algunas personas, los vidrios podrían afectar cualquier comunitario. Ante el peligro que genera la edificación, comunitarios han optado por transitar por otras calles. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno contigo al Centro de Noticias. A propósito del agua, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana pospuso el vaciado de la presa de aguacate prevista para este lunes y que tenía como objetivo sustituir una junta de válvula en el túnel de conducción hacia la casa de máquinas. La decisión de posponerse debió a que la vaguada provocó lluvias de importancia en la cuenca del río Nizao y, por supuesto, la posible crecida del río Mahomita.